Ok, si entras un huevo al suelo ¿Tres por qué matarlo? Pon una, dos, tres, cuatro vallas con un espacio entre ellas Cuatro vallas Un huevo de ladrillos encima de cada valla y en el espacio entre ellas Sube una altura más y en este espacio coloca la verja de pino en todos los lados ¿Eh? ¿La verja de...? ¿Qué? ¡No! Coloca una tabla de roble aquí en medio y una gorgonia muer para que parezca un nido Uno, dos fénix aquí y dos más delante Una escalera en un extremo y otra en el otro Con medio bloque en medio Y haz lo mismo en otro lado Coloca una trampilla de pino encima de la puerta Pon una escalera a mi... ¿Pero si yo tiro un huevo al piso salgo de un pollo? ...ando hacia abajo Otra trampilla de pino y ciérralas En el lateral... Creo que es un huevo Coloca otra trampilla de pino y ábrela En el otro lado apunta hacia arriba y pon... Claro, es Minecraft Pon otra trampilla Coloca barandillas en el suelo, en la trampilla y en la escalera Rompe la escalera Pon un marco con un huevo y apunta hacia la escalera con una gorgonia muer... Y ahora tienes un hermoso gallinero Yo pregunto tanto para guardar una gallina Ok, a ver esto, amigos Una construcción en Minecraft Creo que está haciendo un dibujo ¿Cómo? Espera ¿Qué? ¿Cómo que Spider-Man? ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Pues yo estoy construyendo un Skibidi Toilet ¡Guau! Aguante Skibidi Toilet Espera un segundo ¿Cómo? ¿Qué? No, Spider-Skibidi Toilet Spider-Titan Spider-Toilet ¿Eh? Solamente yo sé que dibujo mejor el Minecraft ¿Crees capaz de aguantar la respiración hasta que termine este parto de Minecraft? Creo que sí Vamos a ver ¡Tres, dos, uno! Yo ya empecé como que... ¡Ya! Intenta suscribirte mientras sigues aguantando la respiración ¡No, no lo puedo! ¡Me voy a morir! No, ya perdí, gente No, ¿cómo que aguantar la respiración? ¿Qué es esto? Dale like si has llegado hasta aquí Ok, llegué hasta ahí Le doy like Dale like a este video Es un par de culo fácil Hacelo rápido Que la gente se está muriendo Amigos, ¿lo consiguieron o no? Ok, a ver Esto tiene que golpear con toda su fuerza God Le salió God ¡Comenten God! Le salió Pro Este superará Nada, le pegó en la cara ¡Oh, wey! ¿Le dio? No, le dio Noob Amigos, es un Noob Pero si le damos like En 3, 2, 1 ¡No! Rompió la pared ¿Qué hacía el guarden ahí? No creo que haya pasado todo eso Porque solamente le diste like Minecraft, pero es super RTX A ver Ok, hay una araña Sí Amigos, se ve re piola Es cine, ¿eh? Igual la araña esa me da miedo ¿A alguien le da miedo a las arañas? ¡Una flecha! ¡No! Amigos, esos escueletos son re raros ¿Por qué tiene una espada el esqueleto? ¡No! Amigo, vienen a rescatarlo Porque los ayudó antes Igual, a mí me aparece Esa araña Y por más de que me ayude Yo me cago encima Amigo, esa araña Sí que daba miedo Ok, a ver esto What the fuck Es el muro Hay que sortear el muro Tiene que saltar Bien Bien Pasó Siguiente participante What the fuck Re difícil de esa forma Hace una técnica rara Bien Pasó Siguiente participante Jerobrine What the fuck Amigos Amigos ¡Au! Y se le burlan Se le burlan Like para que se sienta mejor Ojo, le dieron like No Todo eso fue porque le diste like Yo no me lo creo ¿Eres capaz de aguantar sin parpadear? Ok, lo voy a intentar Sin parpadear hasta que termine el video Desde ya Este parco de Minecraft Vamos a verlo 3 2 Yo puedo 1 Yo sé que puedo Sé que puedo Sé que Sé que lo puedo lograr Básicamente no voy a parpadear Hasta que termine este parco Intenta suscribirte Mientras sigues aguantando Pero no puedo Estoy viendo otra Ya parpadeé No puedo Ok, los que lo lograron Suscribanse Si no puedes aguantar Parpadea Y sigue intentándolo Ok Ya perdí Ya parpadeé Ya soy malísimo Amigo Alto parkour Ustedes Dale like si has llegado hasta aquí Ustedes llegaron hasta ahí Yo le voy a dar like Porque llega hasta ahí Amigo Enhorabuena Déjame en comentarios Si lo has conseguido Obvio que lo conseguí Ustedes lo consiguieron Animaciones de Minecraft Bastante gozo Por lo que se ven Tenemos a un creeper No, no es un creeper Es un zombie Un zorro partiendo piedra Ahora están partiendo hierro No, obsidana Se va a romper No, la rompió Denle like Para que lo haga Tres Dos Uno El poder zorro Una manzana de oro Se la come No, metro El que más lejos llega Es un capo Y el que no llega tan lejos Es gay Una de madera Denle like Para que lo logre Tres Dos Uno Ok, like Para que lo logre Tres Dos Uno No, lo tiró a él Ok Que final inesperado ¿Por qué los gatos De minecraft Me imagino Gato Seguro que hay que hacer esto Tienes tu paracaídas Sí, pero Entonces vámonos Pero el gato Tiene su paracaídas ¿Esto no te parece divertido? No, tengo miedo Me quemo Me quemo Si no, si no Me duerme ¿Por qué se quemaba? O sea ¿Por qué se prendía fuego? Tampoco hay que presumir Cabo Oye, pero no tienes paracaídas ¿Cómo vas a aterrizar? ¿Quieres que te cuente mi secreto? Soy un robot Espera, ¿qué? Transformación épica ¿Qué? ¿Por qué añás? Bueno, es hora de usar mi paracaídas Pero no lo tiene Tiene una mochila de Cars Mochila equivocada Oh, no Espera, a lo mejor yo soy un robot también ¿Es un robot? Es Iron Man No soy un robot No sé qué acabo de ver ¿Cómo el zombie puede destruir la puerta? Ok, los zombies destruyen puertas en Minecraft Es verdad Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué el zombie hace eso? Me asusté No, puso ¿Por qué puso un chancho? ¿What? Se estuvo muy cerca Rayo, cerró la puerta ¿Desde cuándo los zombies hablan? Y no hacen Ahora, ¿qué haremos? Usaremos la cabeza Pero no la mía ¡No! ¿Cómo? Un autito chocón Una pelota de... Cabezazo supremo Amigo, el cabezazo supremo es imparable ¿Cómo no lo logró? Le tiraron literalmente con un avión ¿Esa puerta es de perro? ¡Eh, chicos, miren! Está durmiendo ¿Ojo? ¿Está durmiendo? Espera, tengo una idea ¡Le puso música! ¿Qué? Calle en esa estúpida radio No, rompió la puerta Pobre aldeano ¿Por qué no hay creepers? No, una mujer creeper No, una mujer creeper Hola, mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo? Oye, mi ángel caído Le propone casamiento Hola, mi flo Pero los hombres también serían lo mismo, ¿no? Oye, bro, ¿estás bien? Creo que está bien Está medio quemado El amor duele Es que tú no tienes cerebro Deja de ser tan ¡Sí! ¡Cómo! Es una chica creeper Obvio te va a hacer daño Tienes razón, bro Yo soy alguien muy grande Y no dejaré que ninguna mujer me ¿Qué? ¡No! ¡Cripper! ¡Cuidado! ¿Qué haces ahí, amigo? ¡No!